A continuación analizaremos las declaraciones de Laporta en las que ha descartado el fichaje de uno de los cracks del fútbol europeo que había sonado mucho para el Barcelona y más noticias del equipo culé. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la cláusula de rescisión que le ha quedado a Ronald Araujo tras su renovación. El FC Barcelona B anunció el fichaje de Ronald Araujo el 29 de agosto de 2018 por cinco temporadas hasta el 30 de junio de 2023, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros y 200 si llegaba al primer equipo, como finalmente sucedió. Llegó procedente del Boston River, Uruguay. Araujo, después de 44 partidos y 6 goles con el filial, debutó en el primer equipo del FC Barcelona con 20 años, concretamente el 6 de octubre de 2019 en un Barça Sevilla celebrado en el Camp Nou. Correspondiente a la octava jornada, el Barça abonó 1.7 millones para atraer a Araujo a la ciudad condal, una cantidad que completó con unos variables que como máximo podrían ascender a 5,2 millones de euros. Su debut como profesional tuvo lugar en 2016, con el K Rentistas, entidad de la que pasó a Boston River en julio de 2017. Araujo desde su debut como azulgrana ha ido de menos a más hasta hacerse un fijo en la defensa titular azulgrana. Cuando pasó a formar parte de la primera plantilla azulgrana se hizo con el dorsal 4, ante Lucio el 30. El Charrúa ha demostrado una gran actitud y compromiso en todas sus apariciones. Su perfil en el eje de la saga es el derecho y destaca por su contundencia y el control del juego aéreo. Ataca bien en el área rival, las jugadas de estrategia y balón parado. El FC Barcelona le renovó en abril de 2022 subiéndole la cláusula de rescisión a 1.000 millones de euros, cosa que lo ha llevado a formar parte del conocido como club de los 1.000 millones del que forman parte Ansu, Pedro y Ferran Torres. Vamos a hablar ahora de Laporta y las declaraciones que ha hecho asegurando, entre otras cosas, el descarte de Haaland. El FC Barcelona se juega la temporada en las próximas jornadas. Los tropiezos vividos recientemente ante el Cádiz y el Rayo Vallecano han dejado al conjunto azulgrana en una posición mucho más incómoda que en la que se encontraba antes de Sendos Barapalos. Los catalanes se encuentran en la segunda posición de la tabla de clasificación en igualdad de puntos con su principal seguidor, el Sevilla, a 2 del Atlético y a 6 del Betis con cinco fechas por delante, por lo que el margen de error es mínimo si quieren asegurar su lugar en la próxima Champions. Ahora el presidente de la institución blaurana, Joan Laporta, ha aparecido ante los medios de comunicación en la salida de una reunión de la Junta Directiva del Barça que tuvo lugar en el monasterio de Montserrat. Haaland aseguró que le hemos pedido a la moreneta por el Barça y al ser preguntado por el presente de los barcelonistas, Laporta afirmó que esta temporada ahora centrados en la Champions a ver si podemos clasificarnos que son cinco finales. Asimismo y en la víspera de la semifinal de la Champions League que enfrenta al máximo rival de los culés, el Real Madrid, con un ex miembro de la entidad azulgrana, Pep Guardiola. El máximo mandatario de los catalanes le ha enviado un mensaje al entrenador del Manchester City. Pep es un buen amigo y le deseo lo mejor, fueron las palabras que el presidente dijo sonriente sin querer profundizar en el tema, pese a tener una buena relación con el antiguo técnico del Barça. De la misma manera, mientras se tomaba fotografías con un grupo de escolares que había asistido al lugar del encuentro, Laporta fue preguntado por el fichaje del delantero del Borussia Dortmund y se mostró contundente al respecto. Haaland, no, es muy caro, fue la respuesta del presidente al niño que le había realizado la interrogante. De esta forma, Haan parece haberle puesto el último clavo al ataúd y ha descartado la incorporación del Internacional con Noruega. Es importante recordar que hace unos días, y tras la victoria de los barcelonistas ante la Real Sociedad en Anueta, el máximo mandatario de la institución Culea afirmó que quien tiene más papeletas para fundirse en la camiseta azulgrana es Robert Lewandowski. Después de tomar una foto con unos fanáticos, estos le preguntaron por la llegada del polaco a lo que Haan respondió, este tiene más posibilidades de venir, quedará por ver que Estrella termina poniendo rumbo a la ciudad condal. Vamos a hablar ahora del viaje que van a hacer algunos directivos para fichar a Lissandro Martínez. El FC Barcelona necesitaba reconstruir su plantilla en el próximo mercado de fichajes, ya que Xavi Hernández va a hacer una buena limpieza de vestuario y se espera que sean muchos los jugadores que no sigan en el club. Existen dos futbolistas que actualmente no entran en los planes del técnico catalán para el futuro del equipo, Clement Lenglet y Samuel Umtiti, los únicos centrales zurdos del equipo. Por este motivo se busca uno nuevo y Lissandro Martínez es el que más gusta. Tal y como cuenta el diario Sport, Mateo Alemani considera que el actual central del Ajax del Amsterdam sería el mejor refuerzo posible para la defensa azulgrana, ya que se trata de una defensa de plenas garantías que lleva creciendo enormemente desde hace varias temporadas. El argentino se ha convertido en uno de los centrales más en forma de Europa y son muchos los clubes que se han interesado en hacerse con su contratación en el próximo verano. No obstante, el Barça intentará adelantarse a todos ellos. Mateo Alemani, director de fútbol del FC Barcelona, está valorando si viajara a Amsterdam para sentarse a negociar con el Ajax la contratación de Lissandro Martínez, ya que quiere conocer de primera mano las exigencias del equipo neerlandés. El Mallorquin es el encargado de la economía del club y es el que tendrá la última palabra sobre dónde invertir el poco presupuesto que tenga el equipo en verano. La llegada de un nuevo central zurdo es prioritaria para el equipo catalán y el argentino del Ajax tendría muchísimas posibilidades de llegar al Camp Nou. Eso sí, los neerlandeses esperan ingresar un buen pellizco por él, dado que está valorado por encima de los 35 millones de euros. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Miralem Pjanic. Ya ha quedado tras la etapa en la que Miralem Jannick triunfaba con la Juventus. Fichó por el Barcelona, se vio en un segundo plano que le llevó a ciertos roces con Ronald Koeman y ahora, cedido en el Basitas, lo más probable es que salga traspasado en verano. El Inter de Milán, según Mundo Deportivo, es su único pretendiente de momento. Los Nerazzurri ya se han puesto en contacto con su representante para conocer su disponibilidad. Como tiene contrato hasta 2024, la directiva sugrana tiene mucho que decir en estas conversaciones, aunque emisarios italianos hayan hablado con el agente del centrocampista, que probablemente les habrá dicho lo mismo que subraya la información del periódico mencionado, que es transferible. La prioridad de Joan Laporte y sus compañeros de la cúpula del Camp Nou pasará por sacar el máximo de la hipotética venta de Jannick, aunque no será fácil. Su valor de mercado oscila a los 11 millones de euros. Se ha devaluado mucho desde que dejó Turín, que por cierto, sonó para reclutable, pero quedó fuera de la puja porque la beca se ignora. No quería pagar la mitad de su salario en aras de firmarle a préstamo. Sí que aceptó este tipo de condiciones el Besiktas y de ahí que el bosnio, en la actualidad, milite en la Liga Turca. No ha estado saliendo de inicio últimamente, pero en términos generales, ya lo ha hecho en 21 ocasiones de los 26 enfrentamientos en los que ha participado. Además, ha dado cuatro asistencias. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!